Hay un rinconcito en el mapa donde España es más portuguesa y Portugal más española. Y es allí donde se celebra cada año antes que en ningún otro sitio la alegría de la tauromaquia, del arte, de nuestra cultura. Donde se preparan las primeras maletas para torear, se brillantan las primeras zapatillas, donde primero brillan los alamares y se lían los primeros capotes de paseo, se desenfundan muletas, estoques y monteras. Donde alguaciles, monosabios y mulilleros también hacen su primer paseillo, donde los ganaderos embarcan los toros más bonitos y donde los toreros sueñan con los primeros oles. Es el lugar donde se reúne por primera vez al año la familia del toro. Es tiempo de festejar, de volver a reunirnos, de retomar ilusiones. ¿De verdad pensabas que podíamos pasar un año sin toros en Olivenza? ¿De verdad pensabas que podíamos pasar por primera vez al año la familia del toro? ¿De verdad pensabas que podíamos pasar un año sin toros,